Bueno, señores, los partidos políticos siempre se reservan una cantidad de candidaturas que son impuestas por la dirección de los partidos. El PRM fue uno de los partidos que también agarró y se reservó una gran cantidad de candidaturas que ahora el PRM va a distribuir, va a entregar. Y básicamente el PRM está utilizando esas reservas de candidaturas para complacer a los candidatos que están quejándose porque perdieron las encuestas. En el caso de las candidaturas reservadas a diputado, el PRM las está utilizando para dársela a aquellos competidores que buscaban ser candidatos a senadores y no lo lograron. Entonces, el PRM, como premio de consolación, le está dando a esos aspirantes candidaturas a diputado. Ya vimos que uno de los precandidatos de la provincia, Monseñor Novel, que no salió airoso, no ganó en las elecciones o en la encuesta que se hizo en esa provincia. Uno que decía que él ganaba y que él estaba ganando y que tenía sus números y que no había fórmula de que a él le ganara y que estaba decidido incluso a irse del PRM si le hacían una trampa, como dice él, que se le hizo. Entonces, con ese precandidato a senador, el PRM tuvo que sentarse rápidamente y buscar alternativas para que el hombre no se le fuera y para que aceptara ser candidato a diputado. Pues, después de todo, él aceptó la candidatura a diputado y unas cositas más que le ofrecieron desde el gobierno. Eso que se hizo en la provincia de Monseñor Novel se está repitiendo en la mayoría de los pueblos, en donde la dirigencia del PRM, tratando de evitar de que cuadros interesantes, dirigentes interesantes de su partido, se le vayan a otras organizaciones, pues, está el PRM, pues, entregando a esos precandidatos a senadores que no lograron ganar, le está dando el PRM candidaturas a diputados. Algunos están renuentes y no quieren aceptarla, pero otros las están cogiendo tranquilitos, las están cogiendo tranquilos, porque dicen algunos que para todo perdido, algo ganado. Un premio que para algunos representa mucho, porque seguirán siendo legisladores y tienen los votos cautivos para que voten por ellos en determinadas demarcaciones. Pero el PRM va a definir el sábado, conocerá y aprobará el sábado los resultados de las elecciones primarias celebradas a principios de octubre, las cuales, pues, fueron ganadas por el presidente Abinader. En la convocatoria de los delegados oficiales a la Convención Nacional Extraordinaria a desarrollarse desde las nueve de la mañana, se establece también otorgar mandato al candidato a la presidencia para escoger la persona que le va a acompañar como candidato o candidata vicepresidencial. En consecuencia, se otorgará plenos poderes a la dirección ejecutiva del partido y al candidato a la presidencia de la República para suscribir pactos de alianzas, funciones y coaliciones con otros partidos, agrupaciones y movimientos políticos para las elecciones generales ordinarias de febrero y mayo, expresó el PRM en un comunicado que envió a la prensa. En el desarrollo de la convención, además, está programado conocer y aprobar las candidaturas que serán escogidas en el mismo evento, cuyos niveles de elección y géneros constan en cuadros de reservas depositados ante la Junta Central Electoral. También otorgará poderes a la dirección ejecutiva para decidir los compañeros o compañeras que las ocupen y cuáles serán cedidas en pactos de alianza, expresa el comunicado del PRM. El partido oficial se reservó la plaza municipal y senatorial del Distrito Nacional. En total, la reserva comprende 590 plazas, la mayoría para las alianzas, conforme ha dicho el presidente de la Comisión de Elecciones Internas del INE, Ascensión. En el caso que ha generado más incógnita sobre la candidatura senatorial es la del Distrito Nacional, debido a que la senadora Farideh Raful hizo una rueda de prensa para defender que la reserva habría sido para que ella repita en la boleta del partido oficial. La aclaración se hizo en medio de los rumores de que el PRM habría cedido la plaza a Guillermo Moreno en acuerdo electoral que incluye llevar al presidente Luis Abinader en el cuadro presidencial de Alianza País. En cuanto a los aliados, el PRM cuenta con una larga lista de más de 20 partidos que se integrarían para respaldar la candidatura presidencial de Abinader y alianzas a nivel congresual y municipal. El PRM ya decidió las candidaturas escogidas mediante primarias, asamblea de delegados y encuestas. Solo tiene pendiente poner los nombres de las demarcaciones reservadas en el 20%. El oficialismo, o sea, el PRM, ha avanzado en definir la agenda electoral para las elecciones del 2024 con la integración total de la boleta de los distintos cargos de elecciones populares para las elecciones de febrero y marzo. El proceso, o en este proceso, el PRM, concluirá en octubre con el panorama despejado para arrancar la campaña cuando se edite la proclama que dejará abierta la campaña electoral de las elecciones municipales de febrero del 2024. Ahí está. ¿Quiénes ocuparán esas plazas que se ha reservado el PRM? El PRM se reservó plaza para las alianzas. Y esas alianzas, pues, ya la está haciendo. Y tendrá que darle candidaturas a regidor, a diputado, a vicealcalde y otras a los aliados. Y esos nombres son los que los militantes de ese partido quieren conocer. ¿Quiénes serán los que van a ir en esa boleta del PRM? ¿Cuáles son los que van a integrar las boletas electorales? ¿Quiénes serán? Esperemos a ver, porque ya esto está cerquitita de saberse. Lo que es interesante es ver quiénes quedarán fuera en el PRM. ¡Gracias!